Vaya Ibe, es un precioso pueblo de pescadores que lo tiene todo, playas espectaculares, entorno natural y bellos fondos marinos de enorme riqueza. Iberostar Selection Hacienda Dominicus, te lo muestra desde primera línea de playa, o desde el icónico faro, que con su particular encanto, te regalará la mejor estampa. Este 5 estrellas de arquitectura colonial e imponentes jardines, te ofrece diversión para toda la familia, una piscina de juegos, actividades para los más pequeños con el programa Star Camp, museo en arrecifes de coral, tratamientos en el Spa Sensations, y para todos, sin excepción, una oferta gastronómica que incluye 5 restaurantes de especialidades. El hotel está situado directamente en la paradisíaca playa de Vaya Ibe, en la costa este de la República Dominicana. El pintoresco pueblo de pescadores de Vaya Ibe se encuentra a solo 5 kilómetros, y el traslado al Aeropuerto Internacional de la Romana dura unos 30 minutos, mientras que Punta Cana está aproximadamente una hora. La belleza natural de la zona puede apreciarse en Playa Dominicus y Playa de Vaya Ibe. Encontrarás muchas opciones para disfrutar del aire libre con actividades como tours ecológicos, música en vivo cada noche, clases de español, actividades programadas durante todo el día por el equipo de animación Star Friends, tu monas en la playa de Vaya Ibe, relax en las tres piscinas del hotel, discoteca en Iberostar Selection Hacienda Dominicus, puedes elegir entre infinidad de alternativas para pasar tus días de vacaciones en el Caribe. Cuentas con un gimnasio para poder seguir con tus entrenamientos durante tus vacaciones. También puedes practicar tenis, vole y playa, fútbol, baloncesto, etc. Cuentas con pistas para ello dentro del resort. Si lo tuyo es el golf, cerca del hotel tienes un campo donde practicar. Y si prefieres el mar, Playa Dominicus es perfecta para kayak, windsurf o catamarán, además de snorkel y submarinismo. Iberostar Selection Hacienda Dominicus, es un impresionante resort, que debes conocer. Iberostar Selection Hacienda Dominicus, tiene 504 opciones de hospedaje, con aire acondicionado, minibar, y consola de videojuegos. Las habitaciones tienen balcón. Hay disponible televisión de plasma con canales vía satélite y películas con cargo. Los baños están equipados con tina y regadera, amenidades de baño gratuitas, y secadora de cabello. Los huéspedes pueden navegar en línea gracias al acceso a Wi-Fi gratis. Entre las comodidades especialmente pensadas para las personas en viaje de negocio se incluyen escritorio, caja de seguridad, y teléfono. Las habitaciones también incluyen cafetera y tabla de planchar con plancha. Se proporciona servicio de limpieza todos los días. Definitivamente. Iberostar Selection Hacienda Dominicus, es un espectacular resort cinco estrellas, que todos deben conocer. Los precios de hospedaje pueden variar en función de temporada, ofertas, cantidad de personas, tipo de habitación, y condiciones del hotel. Para conocer más sobre los precios de temporada, o reservar en línea, le invitamos a ver el sitio web oficial del hotel, el cual le dejaremos el link en la descripción. Y por favor, no olvides suscribirte y compartir este contenido con tus familiares y amigos. De esta manera nos ayudas enormemente a seguir creciendo como comunidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.